Hoy estamos acá recorriendo el centro de Salto con el diputado nacional Carlos Fernández y el intendente de Rojas y precandidato a diputado provincial Claudio Rossi. Para mí es un enorme gusto estar en el lugar de Facundo, para mí es un gran honor. Estamos trabajando para que Facundo llegue a diputado nacional. Creo que para esta ciudad va a ser un hecho sumamente importante. Creo que es una candidatura que para nosotros es absolutamente disruptiva. Viene a cambiar el estatus quo de la política argentina y en particular de la coalición que integramos. Es la cabeza de una lista diversa que ha logrado conjugar radicales, obviamente, yo estoy en nombre del radicalismo, pero gente del pro, gente del progresismo, como el caso de Margarita Stolvins, gente del peronismo republicano, como Joaquín de la Torre. La verdad que es la única lista y el único espacio, además, que ha sido capaz de incorporar gente que no estaba dentro de Juntos por el Cambio. Por eso digo que es disruptiva, que es plural, pero que además está en condiciones de romper el estatus quo de la política argentina. Y me parece que es una candidatura que además viene de menor a mayor. Hay una oleada que se está dando desde el interior hacia Gran Buenos Aires. Eso es lo que advertimos, yo soy un dirigente del interior de la provincia de Buenos Aires, soy de Tandil, y esto es lo que nosotros advertimos. Así que estamos aquí con mucha esperanza, no tanto por el resultado de la elección, sino para cambiar el estado de situación de la gente. Hoy hay una situación de angustia enorme de gente que la ha pasado muy mal durante todo el proceso de la pandemia, desde el punto de vista de la salud, pero desde el punto de vista económico. Ha habido un apagón económico y es hora de que la política le dé una respuesta que vuelva a generar un horizonte de futuro, que le dé esperanza a la gente. Y me parece que la figura de Facundo ayuda a todo eso. Es una novedad, pero además es una novedad que nos invita a hacer un viaje con la imaginación hacia el futuro. Y estoy seguro que va a actuar como un elemento catalizador de millones de voluntades que van a ser capaces de encontrar un hilo de esperanza nuevamente en la Argentina, en la posibilidad de que a partir de la apuesta a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, seamos capaces de dar vuelta a la situación de la Argentina. Así que en ese sentido, estoy aquí con mucho gusto, conversando con la gente de Salto, con la dirigencia local, acompañando una candidatura de estas características, obviamente con Claudio, que es nuestro candidato a diputado provincial, pero convencido de que vamos a generar un cambio central en la provincia de Buenos Aires. Fernández, usted tiene una amplia trayectoria dentro del Congreso, ¿no? Usted sabe muy bien, y ha pasado por varias elecciones, usted sabe muy bien que a la gente se la lleva para el lugar donde tiene que votar con proyectos desde su bancada, ¿cuál sería el proyecto principal, más atrayente? A ver, me parece que Facundo está planteando más que un proyecto en sí mismo, porque la gente tampoco es tonta, y sabe que con un proyecto solo no se modifica la realidad. Digo, uno puede plantear un proyecto que puede ser espectacular, armado por los mejores especialistas. Ahora, un proyecto solo no modifica la realidad. Lo que tiene que haber es un cambio de actitud, y eso lo genera un dirigente que es capaz de plantearnos una idea, de capaz de plantearnos un horizonte. Y me parece que Facundo, lo que tiene, más allá de que obviamente también tiene proyectos de ley, lo que tiene es esa capacidad de convocar a un cambio central de actitud. Hay una revolución del conocimiento, que es lo que él plantea como una salida para esta sociedad, que me parece que es la convocatoria que está claramente entrando en la sociedad argentina. Como en algún momento fue la constitución y el preámbulo que nos recitaba Raúl Alfonsín. Digo, ¿qué novedad había en que nos dijera a todos los argentinos el preámbulo de la constitución nacional? Y sin embargo fue una idea que nos hizo entrar a la vida, que nos hizo entrar a la democracia, porque millones de argentinos se convencieron de que el sistema democrático era el camino. Y yo estoy convencido que Facundo Manes va a ser capaz, a partir de la revolución del conocimiento que nos está planteando, de convocar a millones de argentinos para que haga un cambio de actitud. Este país hace 70 años que es incapaz de generar un presupuesto equilibrado. Este país ha generado el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza. Un enorme nivel de desocupación, una incertidumbre sobre el futuro enorme. Lo que hace falta es que alguien nos convoque y actúe como catalizador. Y me parece que ese es el proyecto de la revolución del conocimiento que nos está planteando Facundo Manes. Por eso nosotros estamos aquí acompañándolo.